Bueno, para sacar la ecuación de la recta, aquí te dan dos puntos. ¿Vale? Con dos puntos es suficiente para definir una recta. Y no te hago una gráfica así. Un punto y otro punto. Una recta. ¿Vale? Tienes que hacer dos cosas. Llega la pendiente de la recta, que se calcula restando I1-I0 partido de X1-X0. O sea, esto sería I1 y I0. Sería este un trozo entre X1 y X0. Esa es la pendiente de la recta. ¿Pero las primularias no las hemos dado? ¿Cómo? ¿Las primularias no las hemos dado? Usted las estoy dando. Así que es mejor que las juntes, porque las vas a usar un montón. Y la fórmula de la recta es Igual a I0 más M por X menos X0. ¿Tampoco esas las da? No. Entonces, ¿cuál las da? Ehm... Esa es. Ehm... Y igual a MX más M. Claro. Con esa también la podemos hacer. ¿Se puede hacer con ese otro tema? Sí. Ehm... 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 Leela otra vez. ¿Tenemos los aquí colgados del techo, no? Un huele de pene, el dechin mide siete decímetros. ¿Cuánto mide? Siete decímetros. Siete decímetros. Siete decímetros. Vale. Y... Si colgamos pesas de él, se estira producionalmente a doce ventas. Con cuatro kilos, se estira tres decímetros. O sea, que se le pone cuatro kilos, se estira tres decímetros, ¿no? O sea, que mediría diez, ¿no? Bueno. Pues ya tenemos nuestra recta. Yo sé que cuando no le pongo peso, es decir, que cuando la X es cero, la Y vale siete. Y cuando le pongo cuatro kilos de peso, mide diez. ¿Vale? Porque te dice que tienes que relacionar el peso que le pone con el tamaño que tiene. ¿Eh? Entonces, sería la X es el peso que le pone y la Y es el tamaño que tiene. Ahora me cojo. Le voy a poner los puntos aquí. Cero siete. Cuatro. Y cojo la fórmula esa que me has dado. Esto es X. Y esto es Y. Y lo sustituyo. Y vale siete. M no sé lo que vale. X vale cero. ¿Vale? Y N no sé lo que vale. Bueno, ya sí sé lo que vale N. Porque M por cero es cero. Así que N vale siete. Y ahora, cojo el otro punto y hago lo mismo. La Y es diez. Y es igual a M, que no sé lo que vale. Por X, que vale cuatro. Más N, que ya sé que vale cuánto. M y N. Lo pongo aquí. Lo pongo al siete. Y de aquí, despejo la M. Me quedaría. El siete pasa restando. Me quedaría. Me quedaría tres igual a cuatro M. Y M sería tres cuartos. Y ya sé que vale lo que es M y N. Lo pongo aquí. Igual. A tres cuartos. De X. Más siete. Agarro la burrete. Agarro la burrete. Y coge la burrete, va. Pues ya está. Es el problema. Igual la burrete, va. . Va.